Yo era un muchachito cuando murió mi viejo Fue viejecita lavando ropa ajena, quebraba su espinazo al pie del tinajo Por míseras monedas con que calma su apena, las sueles amarguras de nuestra situación Fui creciendo a la bartola y en mis años juveniles, agarré por el camino que mejor me pareció Me codí con milongueras, me atoré con copetines Y el mejor de mis amigos cuando pudo me vendió Engreído me hice el cuapo y me encerraron entre rejas Y de preso ni un amigo me ha venido a visitar Solo el rostro demasquerado y adorado de mi vieja Se aplastó contra la reja para poderme besar Por eso compañeros con tantos desengaños No me convence nadie con frases de amistad Y hoy vivo con mi madre, quiero embulsar sus años Y quiero hacer dichosa su noble ancianidad Me siento tan alegre junto, junto a mi madrecita Que es el mejor cariño que tiene el corazón Ese sí que es un cariño que nadie me lo quita Cariño que no engaña ni sabe de traición A usted amigo que es tan joven le daré un consejo de otro Deje parras y milongas que jamás le ha de pesar Cuide mucho a su viejita que la madre es un tesoro Un tesoro que al perderlo otro igual no encontrará Y no haga como aquellos que se gastan en placeres Y que olvidan de la madre ni le importa su dolor Que la matan a disgusto y recién cuando se muere Se arrepienten y le lloran y comprenden su valor Su valor Su valor